Israel estudia la respuesta al ataque de Irán. Se habla de un ataque a un objetivo iraní en otro país, pero también se ha hablado de varios ataques, por ejemplo, asesinatos selectivos o bombardeos contra instalaciones de drones y armas. Los aliados occidentales piden moderación, lo que supondría evitar represalias y apostar por la vía diplomática. El Gabinete de Guerra de Israel debate su respuesta a la ofensiva con drones y misiles lanzados por Irán. Sobre la mesa, distintas opciones. Tel Aviv podría atacar un objetivo iraní en otro país, por ejemplo, contra una base de la Guardia Revolucionaria en Siria, país donde ya atacó la embajada iraní. Otra posibilidad sería un bombardeo contra un objetivo simbólico dentro de Irán, algo que tensaría la relación de Israel con su aliado estadounidense, que pide contención, evitar un ataque directo para frenar una escalada bélica. Otra opción, varios ataques, por ejemplo, asesinatos selectivos o bombardeos contra instalaciones de drones y armas en acciones encubiertas llevadas a cabo por el Mossad. Israel también podría lanzar un ciberataque contra infraestructura iraní, del que no se responsabilizaría públicamente. Los aliados occidentales le piden moderación. Esto supondría evitar represalias y apostar por la vía diplomática, pidiendo el boicot a Irán en la ONU y nuevas sanciones, como las que ya estudian Estados Unidos y la Unión Europea.